Allá va el zurdo recta, rellinato, saca las manos, castiga la bola por el central, Favela va por ella, va por ella, Favela capturó, doble pisa y corre, tomará ventaja el equipo de Obregón, pero Favela, Chanel, sin outs en la parte alta de la cuarta entrada, le hace el swing, mete la pelota al jardín derecho, atrapa el Izalde, el tiro del Izalde lo corta el shortstop y tranquilamente Drake está entrando con la segunda carrera del juego y es, a verano fue artífice definitivamente, cambio de velocidad, precioso el picheo de Castillo, aquí ya echaron la trampa para doble play, línea de Navarro, la metió entre dos, allá va la pelota hasta lo profundo, buen corte por cierto de Drake, sin embargo entra Peña, tiro a home, Rade home, safe at home, Anata Gilliam, con batazo de Fred Navarro, la uno y dos el conteo para Ávila, trueno de Ávila, guante volteado, se le pegó la pelota a Michael Wynn ahí en la primera base, va en cero y uno, Valle le dio en la cara la bola y a la hora cero vuelve a batear, cuadrangular por el izquierdo, tres a dos ganan los yaquis, lo dicho comendador, va para el plato quebrado, Peña levanta la bola, izquierdo central, Nerier va por ella y captura para terminar el juego.